El precio del cobre ha tenido una importante corrección en los últimos días. Hoy disminuyó de los 4 dólares por libra en el cierre de la bolsa de metales de Londres. Esta tendencia se explica, en primer lugar, por datos macroeconómicos negativos obtenidos en China en el mes de julio, principalmente lo que es inversión y construcción. Es una tendencia que, de cierta manera, se había planteado hace algún tiempo y que hoy ya está empezando a materializarse. En segundo lugar, la minuta de la reunión de la FED del mes de julio también indica que podría anticiparse, respecto a la expectativa del mercado, la normalización de las tasas de interés. Y eso, dado los fuertes estímulos que se han estado aplicando por la pandemia del COVID-19 para mantener a flote la economía mundial, podría tener un impacto muy relevante. Como hemos mencionado anteriormente, gran parte de la fuerte subida de los precios de las materias primas y otros activos a principios de año estuvo dado por estos grandes estímulos. Por lo tanto, si aumenta la tasa, este instrumento que ha estado empujando la valorización de activos probablemente tenga una corrección y es parte de lo que estamos viendo hoy. También, ciertamente, los inventarios de cobro han estado subiendo como resultado de esta situación. El precio del hierro también ha estado cayendo fuertemente en las últimas semanas y eso finalmente ha terminado afectando a las cotizaciones de otros commodities. En el caso del hierro, está incidiendo la política explícita de China de controlar la producción de acero. Estamos en presencia de muchas huelgas, de muchas interrupciones de producción, pero no son suficientes para contrarrestar estas tendencias macroeconómicas que tienen ciertamente mucho más peso. La proyección es que se mantenga esta corrección. No va a ser una caída dramática, aunque en espacio de caída, pero no va a generar una debacle en el mercado. Detrás de una compra, hay un desafío para el mercado. Más allá de un qué, hay un porqué. Suscríbete a DF Digital Premium. Las señales hay que leerlas.